La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados pidió a la comunidad internacional que tome medidas para frenar la ola de naufragios de migrantes venezolanos. En los últimos dos meses, por lo menos 80 venezolanos han muerto o desaparecido tratando de emigrar hacia Curacao, Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe a bordo de embarcaciones ilegales y sobrecargadas. No sabemos si el bote se usabró, si lo secuestraron. Es por eso que representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hicieron un llamado a la comunidad internacional para detener dicho fenómeno. A medida que los venezolanos usan rutas marítimas peligrosas para salir de su país, la Agencia de la ONU para los Refugiados está pidiendo una búsqueda más coordinada y esfuerzos de rescate para evitar una mayor pérdida de vidas. También es vital que las personas puedan acceder a un territorio seguro y no arriesguen sus vidas. ACNUR también insta a los gobiernos de la región a adoptar un enfoque coordinado para enfrentar la explotación, el abuso y la violencia que sufren las personas que viajan de manera irregular. Naciones Unidas denunció que los migrantes cancelan grandes sumas de dinero a bandas que intentan trasladarlos a otros países del Caribe sin garantizarles que llegarán a sus destinos. Naciones Unidas